Estamos de vuelta amigos en un show con Tuti, hoy hablando de mi profesión, el deporte. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado, a lo mejor en el momento en el que estábamos desarrollando un deporte formalmente, en el colegio a lo mejor, o cuando somos pequeñitos y empezamos a buscar qué actividad física, qué deporte nos gusta y nos apasiona? Ojalá y tuviéramos esa certeza de que en un futuro podemos vivir de eso. Muchos deportistas de Guatemala ya viven del deporte, sí se puede. Y otro de estos personajes que hoy quiero presentarles y que me da mucho gusto volver a ver es a Álvaro Fortuny, nadadorazo de Guatemala. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias, bien. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. ¿Qué es para ti? A los ocho años tengo entendido que empezaste con todo el rollo de la natación. ¿De qué forma empezaste que te pegó tan duro? Pues, en mi casa siempre dijeron, hay que hacer deporte. O sea, tenemos que mezclar deporte con estudio y mis hermanos hacían béisbol. A mí me encanta el béisbol, pero me daba miedo la pelota. Entonces me dijeron, bueno, ¿qué deporte escogés? Natación, dije yo. Y ahí comenzó la historia de la natación. Poco a poco fui entrenando. Me metieron a mi primera competencia, que es segundo esa vez. Y de ahí. Ya, se volvió tu adicción. Así es, enganchado. Qué bonito, porque no todos los niños se encuentran en el deporte que ejercitan. Por ejemplo, los comentamos ahorita fuera del aire, que yo tengo mis chicas en natación, aún no sé si serán nadadoras profesionales, pero por el momento para mí es un uso práctico. Es decir, no solamente hacen ejercicio, sino les puede salvar la vida. ¿En qué momento decides tú ya, o sea, parte de esta competencia, porque requiere de disciplina, de mucho entrenamiento, y un niño a veces es difícil comprometerlo así tan fuerte? Sí, de hecho a mí no me gustaba nadar, ¿verdad? O sea, era complicado, siempre peleaba con mi mamá de que no quería ir. Pero después llega la madurez, como a los 13, 14 años, que ya uno va sobresaliendo no solo en Guatemala, sino internacionalmente. Entonces, como que se va volviendo una buena droga, ¿verdad? Que lo va metiendo uno, que entonces tengo que entrenar para sacar una medalla. Claro. Y entonces ahí es cuando ya uno personalmente va diciendo, no, yo lo quiero hacer, ¿verdad? Pero el papel de los papás es clave. Eso es lo que te iba a decir. Es clave. O sea, por mucho berrinche que hagan los niños, usted sigue. Correctamente, porque al final el papá, el niño a los 8, 9 años, no tiene la madurez para decir, voy a ir nadando. Para autodisciplinarse. Correctamente. ¿Verdad? Entonces, sí es, por ejemplo, yo sí lo digo, ¿verdad? O sea, sí le agradezco a mi mamá porque yo a los 13 años, que 12 años quería dejar de nadar. Ajá. Si mi mamá no me dice, tenés que seguir nadando porque ella vio que yo tenía talento, pues mi vida hubiera sido completamente otra, ¿verdad? El deporte sí le abre puertas a uno, no solo, pues, obviamente profesionalmente ahora, sino que yo tuve la oportunidad de tener una beca de estudio en Estados Unidos, gracias a la natación. Exacto, exacto. O sea, sí fuera otra vida, ¿verdad? Guau, increíble. ¿En qué momento entonces decides tú hacer de la natación? Bueno, viste que te trajo frutos, te fuiste a estudiar fuera, etcétera. ¿Regresas a Guatemala y por qué dedicarse al deporte nuevamente? Pues, yo creo que todos los deportistas dirán que una de las etapas más difíciles es, para uno es decir, bueno, tengo que dejar de nadar, ¿qué hago ahora o cuándo dejo de nadar? Ajá. ¿Verdad? O sea, es una etapa bien complicada para los deportistas, como, bueno, Heidi, por ejemplo, la lesión la obligó, pero, ¿verdad? O sea, si no, está el conflicto. Pero el reloj sigue contando, sí. Correctamente. Entonces, estábamos en la Olimpiada de Atenas y un amigo ecuatoriano me dijo a mí, mira qué vas a hacer después de que te retires, fíjate que no sé, pues voy a buscar trabajo, poné escuelas de natación, me dijo. Todos los nadadores sudamericanos buenos están poniendo escuelas de natación en sus países y les va muy bien. Ajá. Me dejó la semilla sembrada, regresé a Guatemala, puse la idea, o sea, la seguí trabajando y dije, esto es lo que quiero hacer. También me encantan los niños, entonces dije, hagámoslo y obviamente la natación es algo que viene parte de mi vida. Claro. Y comencé con ese sueño y hoy, gracias a Dios, ya nueve años llevo de dar clases. Qué maravilla. Y por eso queremos conocer también esta faceta tuya de cómo, al igual que muchos de los deportistas que hoy nos acompañan, bueno, Heidi, tú y otros más que estaremos conociendo, quieren todavía prolongar ese legado, ese éxito, esa pasión por el deporte. Vamos a conocer a Álvaro en su medio acuático. Bueno, yo en primer lugar la practico porque a mí me gusta nadar, es un deporte que mueves todo el cuerpo y te ayuda para respirar mejor, a los pulmones, en todo caso, para ejercitarte y formar más tu cuerpo. Porque es un deporte y me gusta nadar. Te felicito, qué bonito, de verdad, tocar tantas vidas de alguna forma y con algo que te apasiona. No todos tienen la posibilidad de trabajar en lo que aman, Álvaro. La verdad que sí, yo creo que, aparte como deportistas tenemos una responsabilidad social y yo sí creo firmemente que el deporte, pues no solo de alto rendimiento, sino como bien lo decía Heidi, el deporte sí es un excelente camino para desarrollar sociedades, no solo por salud, sino aleja a los niños de drogas, de vicios, entonces ayuda con la autoestima. Entonces no solo es, nos tenemos que concentrar en el alto rendimiento, por supuesto que es importante para representar en Juegos Olímpicos y todo, que es todo sueño de todo deportista. Y que es un orgullo masivo también, ¿cierto? Correctamente, pero también tenemos que ver el aspecto social, ¿verdad? O sea, sí es excelente para que sea un niño mucho más sano, sea un niño con mejor autoestima, sea un niño que sea menos propenso a caer en drogas, por ejemplo. Claro, claro. Porque se siente bien con él mismo. A mí me parece increíble la disciplina que se desarrolla en todos los deportes, ¿verdad? Correcto, y la verdad que es súper lindo, ¿verdad? Tocar vidas, ¿verdad? La natación tiene esa particularidad que sí es algo que si no lo saben hacer, le va a restar en la vida y sí se puede morir. O sea, es una tragedia que se muera gente ahogada. Sí. Es una estadística que en Estados Unidos se ahogan 20 mil personas al año. O sea, sí es un peligro real. Entonces, sí es bien bonito tocar vidas y ver niños que uno les dio clases de tres años y ahora tienen 15. Ajá. Puchingas. Claro, claro. Entonces, sí es algo lindo. La verdad que me encanta mi trabajo. Qué bonito, me da mucho gusto. La pregunta en común, nuevamente. ¿Qué le dirías tú a quien, de qué se requiere para poder vivir del deporte, para que sea el deporte tu profesión? ¿Qué les dirías? Sí. Constancia, disciplina. Yo, por ejemplo, en mi negocio estoy involucrado en todas las facetas del negocio. O sea, desde que se arruinó una escalera de la piscina, yo soy el que la compro. Pendiente de todo. Que eso va más allá de tu deporte. Correctamente. O sea, ahí dice que, como dice el dicho, el que tiene tienda, que la tiene, ¿verdad? Estar ahí, ¿verdad? Físicamente las cosas no se logran a control remoto. Uno tiene que estar ahí, en las buenas y en las malas. La gente lo tiene que ver. Y sobre todo disfrutar lo que uno hace. Yo creo que eso es clave. Yo de veras que amo mis días. Buah, me toqué a tal piscina y a otra y a otra. Y es lindo verle la carita a los niños que van mejorando, que van avanzando. Que, ah, cambiaste de nivel y su premio y a qué felicidad. Claro, claro, claro. La verdad que es lindo. La pregunta rápida. ¿Ha sido fácil vivir del deporte? En mi caso, gracias a Dios, sí. Sí ha tenido sus esfuerzos, por supuesto. Seguro. Ha costado muchísimo. Pero sí se puede. O sea, sí se puede y sí, sí, no. En muchas cosas nosotros hemos innovado. Como te digo, no es de que sea fácil. Sí nos ha costado, pero la verdad que en esta vía nada es fácil. ¿Verdad? Entonces... Hay que trabajarlo y hay que ser perseverante. Correctamente. Pero de que se puede, se puede. Álvaro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Qué gustazo verte, de verdad, saber que te va bien. Y sobre todo porque dejamos ese mensaje de no es simplemente soy deportista y ya puedo vivir y que me caiga el dinero. No, hay que trabajarlo. Hay que trabajar en ti como deportista y en la profesión si ya la quieres desarrollar. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Un placer. Y antes de irnos a la pausa, amigos, los quiero dejar con la cápsula de otra deportista que su profesión es el deporte. Ella es Sofía Granda de Boliche. Sofía Granda, bolichista guatemalteca. Atleta nacional con más oros ganados en los Juegos Centroamericanos de San José de Costa Rica en el 2013. Sofía Granda se confirmó como la décima mejor del mundo en la modalidad de singles. En diferentes torneos se ha destacado, como en los World Games del 2009, así como en el Campeonato Mundial de Copa Confederaciones, junto a su compañera venezolana Patricia de Faria, competición que tuvo lugar en Barcelona, España, entre otros muchos triunfos.